Es indudable que para mí ha sido la satisfacción más grande de mi vida haber podido colaborar con un granito de arena como docente en la Facultad de Medicina. Realmente, para mí, poder haber colaborado en dirigir a los muchachos ha sido realmente de una satisfacción grandísima porque es una retroalimentación. Aprende uno todos los días de mentes muy brillantes porque tiene uno la oportunidad de convivir todas las mañanas. Yo siempre he pensado que con las mentes más brillantes de los muchachos aquí en la Facultad de Medicina. De tal manera que para mí ha sido motivo de orgullo y satisfacción, indudablemente. Es una satisfacción muy grande de encontrarse usted, muchachos con los que tuvo relación de maestro-alumno en la Facultad de Medicina, prácticamente en cualquier parte del mundo y sobre todo el país. No, pues es un orgullo, le digo, haber podido colaborar con un granito de arena en la formación de brillantes profesionales de la medicina, sin duda. Siempre corregirlos con respeto. Yo siempre he pensado que el respeto se gana. No hay motivo para ser humillante. Siempre hay que tratar de encaminar a los muchachos jóvenes por un camino recto y correcto en su vida profesional.